Hoy en las 52 caras de la prensa libre nos encontramos con el doctor Luis Fernando Restrepo Montoya. Él es profesor del Departamento de Idiomas, Literaturas y Culturas de la Universidad de Arkansas y nos va a hablar un poco del reporte que hicieron en la universidad sobre el plan para desarrollar la enseñanza del español a nivel estatal. Vamos a empezar, doctor Restrepo, con su trayectoria. Si nos puede contar de dónde es usted y cuál ha sido su trayectoria tanto en su vida personal como laboral. Muchas gracias, Alexis, por esta oportunidad, Alexis. Bueno, llevo ya casi 30 años aquí en Arkansas. Mi familia y yo crecí en Colombia. Nací en Washington de una familia colombiana, pero luego se mudaron de regreso a Colombia, donde crecí y posteriormente hice estudios en Maryland, en la Universidad de Maryland. Y de ahí de la Universidad de Maryland, después de haber hecho la maestría y el doctorado, vine acá como profesor. Estudié, me enfoqué sobre todo en los estudios latinoamericanos, en la literatura del periodo colonial, que es enfocarse en el siglo XVI y XVII y toda la conquista. Pero también el estar acá y ver acá a los estudiantes, a los estudiantes latinos que estaban perdiendo su español, mis propios hijos que estaban perdiendo el español y que no se sentían cómodos si les hablaba en público en el español. Primero me ofusqué con ellos y después me di cuenta que es el medio, que tenía que cambiar el medio para que ellos se sintieran cómodos y muchos otros padres también que se sintieran cómodos. Y aún dándome cuenta que yo era un educador en idiomas y que tenía el entrenamiento, aún así era difícil para mí apoyarles el bilingüismo. Entonces los padres que luchan con eso es que se den cuenta de las limitaciones, pero también que si trabajamos juntos se puede hacer el cambio. Muy bien, es muy importante lo que menciona que usted tiene las herramientas pedagógicas porque usted es profesor de idiomas. A veces es difícil aplicarlo en la misma casa de uno. ¿A qué se debe eso? Pues en primer lugar porque en el medio los niños están recibiendo de que el español no es importante. Cuando llegan a la escuela desde el primer grado no hablen inglés acá, algunos los regañaban incluso del inglés. Entonces ellos no le ven valores. Desafortunadamente Arkansas tiene un sistema en el cual los niños no empiezan a estudiar idiomas hasta el octavo grado, de modo que se pierde un momento clave en la formación que es toda la parte de primaria, elementary, pues elemental para hacer eso. De modo que cómo decirles a ellos de que ese español es algo que valoran mucho ellos. Hay que convencerles y darles ejemplos de que ellos vean gente que es exitosa en diferentes profesiones, en la música, exactamente en las artes, literatura, que ser bilingüe es verdaderamente una gran ventaja. Dándonos cuenta de esto, empezamos un programa en el 2011 que se llama Sin Límites, el proyecto de bilingüismo donde los estudiantes de la universidad, tanto latinos como anglos, van y trabajan con niños en las primarias para que valoren su español y aprendan a leer y escribir el español. Lo primero que uno aprende es que leer y escribir es mucho más distinto que saber hablar. Entonces los niños pueden aprender a hablar, a escuchar, aunque la tendencia si no lo desarrollan es que se vuelvan bilingües pasivos, o sea que le entienden a los padres pero les cuesta trabajo comunicar. Ahora en ese programa de bilingüismo lo que hacemos es de que ellos se sientan orgullosos. Entonces ven otros estudiantes universitarios latinos y dicen, oye este estudiante universitario está, es latino y está hablando español, muy bien. Ven a estudiantes anglos universitarios que están hablando su idioma y dicen, ay miren qué bien, debe ser importante el español. Entonces ahí se va creando un balance un poquito en un país que se ha menospreciado el español específicamente. Entonces es buscar esos mecanismos para que ellos mismos lo valoren. Tuve la oportunidad también y estoy ahora parte del comité que se llama el sello del bilingüismo. Es un sello estatal que se le da a los estudiantes de la secundaria cuando van a leer, si saben leer en inglés y otro idioma. Y eso lo empezamos en el 2018 y ahorita hasta 2018 hasta ahora, 5 mil estudiantes de Arkansas han tomado eso y lo han demostrado y vienen de 100 secundarias o preparatorias en 24 idiomas distintos. Eso, ese programa del sello del bilingüismo está dándole sobre todo a muchos de los estudiantes un reconocimiento. Lo que tú sabes es importante. Sí, sí, claro, claro. Una de las cosas que acabo de mencionar es lo de los artistas. Estamos viendo cada vez más artistas estadounidenses que están aprendiendo el español como segundo idioma, como herramienta comercial. Estoy hablando de varias cantantes que no tienen el español como lengua materna o nativa o por ejemplo lo hablaban los papás o los abuelos de niños. No le vieron la importancia. Y ahora, sobre todo con el reggaetón, están viendo la importancia del español. ¿Esos artistas pueden ser una fuerza para desarrollar el español en esta generación que nació en Estados Unidos? Definitivamente, sí. Sobre todo si las canciones son positivas. Hay unas canciones que no son tan positivas en ese sentido. Y eso sería pues algo un poquito subjetivo que es lo positivo y lo negativo. Pero el término de valores que enseñan y todo, yo creo que sí, que es un gran reconocimiento a un idioma que aporta mucho a los Estados Unidos y que contrarresta un poquito esas imágenes tan negativas que tenemos sobre la inmigración, sobre el crimen, sobre las diferentes cosas. De modo que enfocar en los aportes del mundo latino. Y es más, darse cuenta en ese reporte que usted menciona que hicimos nosotros, es cómo conectar a Arkansas con una comunidad de 500 millones de hispanohablantes internacional. Sí, entonces lo que estamos haciendo es el que se conecte con el español. Está conectándose con 500 millones de hispanohablantes nativos en el mundo. De modo que es un gran impacto, es una lengua que conecta a nuestro mundo. Y hay que pensar que para las dificultades que tenemos en este mundo, los grandes problemas de desigualdad, de ambientales, para enfrentar una pandemia, tenemos que comunicarnos y colaborar para el bien de la humanidad. Y yo creo que eso hay que hacerlo con idiomas como el español, como el chino, como el inglés, como muchos otros idiomas. Francés también, que está por toda África y que el francés, africano, francófono es muy importante. Y cubre gran parte del mundo. Claro que sí. Vamos a hablar de algunas de las conclusiones del reporte que me parecieron interesantes. Para empezar, Arkansas es uno de solo siete de los 50 estados que no tienen escuelas bilingües. Eso no nos pone en muy buena posición. ¿Hay alguna esperanza de algún cambio en ese sentido? Sí. No, yo creo que sí hay muy buena esperanza. Lo que no hay son programas de doble inversión. Sí hay programas que tienen, y son poquitos, que tienen español, pues que lo introducen, lo empiezan desde la primaria, ¿cierto? Ajá, ajá. Hay unos que se llaman el Bachillerato Internacional Internacional. Sí, sí, claro, claro. Hay unos que han incorporado eso. También hay unos colegios privados que tienen español, pero es un español muy introductorio y no está muy desarrollado. Sí. De modo que lo que se necesita son programas donde haya una capacidad, los de doble inversión, es que los estudiantes aprenden todas las materias en los dos idiomas. Entonces, las matemáticas y todo, para que puedan desempeñarse profesionalmente, académicamente en los dos idiomas. Entonces, ser verdaderamente bilingües. Para eso necesitamos maestros que puedan dar clases en los dos idiomas, por ejemplo, física y química en español. ¿Tenemos ese tipo de recursos aquí en el estado de Arkansas? No, ese es uno de los retos que habría que empezar. ¿Cómo empezar a reclutar los estudiantes? Y es lo que han hecho otros estados. Sí. Han ido reclutando maestros y apenas va habiendo más apoyo en los mismos programas donde hay la formación de maestros, de que se vaya incorporando la posibilidad de formar esos maestros. Y ya tenemos, o sea, tenemos unos pares de profesores en el departamento de educación que podrían estar entrenando a los maestros. Se trata de crear ya las clases y el certificado. La otra forma sería de reclutar a los profesores en el extranjero, en países de habla hispana, por medio de un programa de visas, por ejemplo. ¿Es otra opción? Sí, yo creo que eso sería. Es como muchos de los campos que lo hacen en los campos de tecnología y todo. Constantemente tienen las becas de personal calificado que viene a cumplir, es cierto, todas unas funciones muy específicas. Entonces, eso sería mientras tanto haya voluntad de la comunidad y del estado para trabajar. Sí, porque se necesita presupuesto para todo eso. Claro. Obviamente. Entonces, esos programas se han empezado en otros estados. Muchas veces empiezan con colegios públicos, con los colegios que se llaman charter, que son unos colegios que son públicos, pero tienen un poquito más de libertad y flexibilidad en que pueden incorporar o no. Y de hecho, pues, tuvimos una conversación con el nuevo secretario de educación de Arkansas, el secretario Jacobo Oliva. Él viene de la Florida. Su familia es de Cuba. Él nos contó que él había observado algunos colegios que eran allá de estos de escuelas, escuelas, que son charter, que han sido de doble inmersión, que todos los datos de los resultados demostraban que esos programas sí favorecen muy bien a los estudiantes. Y a los estudiantes que están aprendiendo el inglés. Parece contraindicativo, pero aprender a leer y a escribir en el idioma nativo les mejora la capacidad de aprender el inglés y desempeñarse mejor en inglés, porque sucede lo siguiente. Las estrategias y las capacidades intelectuales y analíticas que se desarrollan en el primer idioma se transfieren al segundo idioma. Que si los padres, por ejemplo, les leen y enseñan a los niños a leer en español, eso les va a repercutir en la capacidad de ellos aprender a leer bien el inglés. Y ese es el contrario de la idea que se ha tenido de la integración a la asimilación en Estados Unidos, que es de, si no hablas español, vas a hablar mejor el inglés. Entonces, estamos viendo que es todo el contrario. Cognitivamente, es mucho mejor hablar dos idiomas que uno. Claro. Entonces, sucede que sí, muchas veces el problema con el bilingüismo son los estereotipos que los monolingües tienen el efecto del bilingüismo y creen que uno va a limitar al otro. Y también a veces se pone mucho énfasis en que va a afectar la calidad de la expresión, que porque se van a mezclar los idiomas. Realmente, el proceso de mezclar idiomas es un proceso natural. El cerebro es capaz de mezclar. Incluso, alguien que combina los dos idiomas, que se llama cambio de códigos, es alguien que maneja bien los dos códigos para poder integrarlos en una forma cognitiva. Entonces, cuando los niños empiezan a crear en una de estas palabras y todo, es que la mente está haciendo unos puentes muy creativos, que esos puentes van a salir más allá del idioma, porque van a ser personas que ven el mundo de dos maneras, lo ven más amplio y son buenos para resolver problemas. Porque si tú no encuentras el problema aquí, buscas la solución en este lado o buscas en el otro. De modo que ser bilingües tiene otras ventajas cognitivas del desarrollo para ser capaces de enfrentar procesos complejos para tener diferentes perspectivas sobre un mismo problema. Entonces, ¿usted apoya el code switching? Por ejemplo, si yo digo algo como, so, voy a aplicar para ver si califico, ¿eso es un español correcto o no debemos de hacer tanto énfasis en hablar correctamente o no el español? Porque cuando digo, cuando yo digo aplico para ver si califico, estoy utilizando los verbos aplicar y calificar de otra forma que derivada del inglés. Estoy haciendo el code switching. ¿Qué opina de ese tipo de frases? Bueno, yo creo que sobre eso ha habido diferentes perspectivas. Hay unas que son más enfocadas en la norma, en afirmar completamente que debe mantenerse en un solo código. La realidad de las sociedades que viven con dos idiomas es que va a haber naturalmente esa mezcla. Ahora, siempre tiene que ver con la calidad de registro y nosotros hablamos con los estudiantes que dicen, mira, si tú vas a hablar con el presidente de la universidad o vas a hablar con tus amigos, sí, entonces no le dices, oh, hola, Charles, ¿cómo te va? No, sí, doctor Robinson, ¿cómo está? Cierto, entonces hay un cambio de código. Entonces, y lo importante es saber que si no estás ante una audiencia que es bilingüe, entonces es probable que tengas que mantenerte en ese código, ¿cierto? Entonces ya uno aprende cuándo utilizarlo o cuándo no utilizarlo. Pero el idioma está cambiando. El español a cada momento está aceptando muchos más vocablos del inglés, lo mismo que el inglés está recibiendo. Sí, del español. Entonces, sí se trata de darles una formación en lo que sería un español estándar. No hay uno solo, o sea, no es el de España es el mejor o el de Colombia o el de Costa Rica, pero sí hay un cierto español profesional con algunas diferencias y variaciones que es bueno que lo vayan conociendo, pero no ser completamente cerrados a esas innovaciones donde está cambiando el idioma, donde se están creando nuevos puentes. Incluso la academia la lengua está constantemente incorporando, por ejemplo, la palabra aplicar ya se acepta. Sí, aplicar. Sí, pero hay otras que todavía no se van aceptando, pero es como entender eso y ese es el problema de formación. Y para, pero para no decirles tu español no es bueno, sino que sirve para un contexto. Sí. Pero para un contexto más profesional es mejor desarrollar y ahí es donde hace la importancia, es muy importante el apoyo de una educación, no solo de las escuelas, sino también de la universidad para que cuando salgan como profesionales puedan competir por trabajos que requiere el dominio profesional del idioma. Claro, claro. Hay un dato que a mí me preocupa un poco. De los 51,000 alumnos hispanohablantes en las escuelas públicas de Arkansas que están inscritos en alguna clase de español en la escuela, solo 2,000 de ellos son latinos. Entonces, no, no, creo que no era así el dato. No. No. A ver, si me puede corregir el dato. Porque yo tengo el dato de que hay 251,000 hispanos en Arkansas en el 2020, de los cuales 66,000 asisten a alguna escuela pública en el estado. De ellos, 51,000 de ellos hablan español en casa. De esos 51,000, me parece que solo 2,000 están inscritos a alguna clase de español. O, ok. Creo que lo que el tema era español para hispanohablantes. Sí, eso, exacto. Esa es lo que es específicamente. Español para hispanohablantes, sí. Sí. Entonces, yo creo que eso sí es algo bien importante. Porque, y esto es algo nuevo en los Estados Unidos, que son las clases de idioma para estudiantes de herencia. Sí. Que no es lo mismo que las clases para los estudiantes de aprendizaje de una segunda lengua. Ajá. Entonces, los estudiantes que han crecido en hogares donde se habla español, sus padres hablan español, y los pones en una clase donde les pones, pues, a enseñar la manzana, los colores y todo, les ayuda, pero no los lleva al nivel que necesitan. Claro. Entonces, se desaprovecha mucho esa capacidad que ya tienen, que generalmente van a tener la competencia oral, y van a tener unas cosas específicas que tienen que desarrollar. Sí. Entonces, esos programas de español para hispanohablantes solo se crearon hace unos, pues, menos de una década, aquí en Arkansas. Entonces, quiere decir que muchos de ellos van a ir a estar en clases que no es lo óptimo para ellos, para verdaderamente desarrollar sus destrezas. Entonces, ahí es donde necesitamos más programas que reconozcan de que ya hay una población que tiene un idioma que puede comunicarse en él, pero necesita desarrollar la lectoescritura específicamente. Claro, sobre todo. Y tienen que desarrollarse también, hacer comunicadores efectivos en esos idiomas, o sea, desarrollar, aprender a leer, aprender todo, ampliar su vocabulario, porque los estudiantes de herencia vienen con el vocabulario del hogar. Del hogar. Y de los, entonces necesitan ampliar su vocabulario a lo que se llaman los diferentes dominios, para hablar de matemáticas, para hablar de ciencias, para hablar de temas del día de hoy, y así amplían el repertorio y el vocabulario. ¿Cómo podemos incrementar esa cantidad de 2,000? Porque realmente estamos hablando de que solo el 4% de los alumnos hispanohablantes en el estado de Arkansas están en clases de español para hispanohablantes, donde van a tener mejor desempeño, porque como dijo, no van a perder su tiempo aprendiendo colores o frutas. ¿Cómo podemos incrementar esa cantidad? O sea, eso es una, se tiene que concientizar a los padres de familia, a los mismos alumnos, o es por falta de oportunidades. Es decir, hay algunos alumnos hispanohablantes que están en distritos escolares que no tienen clases para hispanohablantes, o es más una decisión de la familia o del mismo alumno. Sí. Bueno, hay unos distritos que puede que no tengan suficientes estudiantes latinos como para que esas clases funcionen y tienen un limitado el número de profesores que van a poder dar esas clases. De modo que, ¿cómo dentro de esas clases pueden incorporar algunos módulos esos maestros para que al menos reconozcan y les ayuden a avanzar a los estudiantes para ponerlos a todos en el mismo nivel? Bueno, a nivel de los programas de doble inmersión, que empiezan desde Kinder, esos son los que ayudan mucho para eso. Y los de doble inmersión, muchas veces lo que hacen es la mitad de la clase, por decirlo así, pueden ser hispanohablantes y la otra mitad de la clase son anglohablantes. Y entonces, al final, por ahí al quinto grado, ya los dos grupos son completamente bilingües. Y yo le digo, Carolina del Norte es algo que tengo ahí en el reporte. Sí, le iba a preguntar. Carolina del Norte, tú has tenido el mismo tipo de inmigración que los latinos, en cierta manera de los latinos en el sur, es el nuevo sur. Hace ya casi 20 años empezaron con una escuela de doble inmersión. Primero, cuando llegaron los latinos, casi todos los padres anglos se fueron de la escuela, pensando, mis hijos están aquí, ¿qué vamos a hacer? Cuando pusieron un programa de doble inmersión, empezaron a regresar los padres de los estudiantes anglos, porque ellos se dan cuenta que si sus hijos son bilingües, les va a ir mejor. El español es un idioma que se necesita para todas las carreras en Estados Unidos, abogados, médicos, etcétera, negocios. Entonces, hicieron un plan, y ese plan, que es lo que nosotros queremos que se haga, un plan que esté respaldado por el Departamento de Educación, en el 2011, y ese plan empezaron a desarrollar los programas. Y hoy en día, tienen programas bilingües, más de 200 programas de doble inmersión en ocho idiomas. En Carolina del Norte. En Carolina del Norte. Entonces, digo, Arkansas puede hacer eso, podemos llegar a tener eso, para ofrecerles eso. Yo soy un producto de la educación bilingüe, yo empecé desde pequeño, desde kinder, con educación bilingüe, y cuando yo les digo a mis estudiantes de la Universidad de Arkansas, ustedes tienen uno de los países con muy buena educación y muy buenos recursos, ¿por qué no son ustedes bilingües? Y ellos dicen, es que, ah, no sé, o sea, como que, y realmente no es un problema de ellos individual, es un problema estructural y es el sistema. De modo que tenemos la posibilidad y los recursos para tener un país que es multilingüe. Y de hecho, pues, está sucediendo por la popularidad de los programas de doble inmersión. También ciudades como Portland convirtieron casi todas sus escuelas en de doble inmersión, las escuelas primarias. Entonces, estamos viendo una nueva era que esperamos que continúe de un proceso de involucrarse con todo el mundo, no de cerrarse y aislarse del mundo. Entonces, yo creo que los latinos somos muy importantes en eso. Ser líderes en que los Estados Unidos mantenga las puertas abiertas y comunicadas con el mundo, porque eso es lo que necesitamos para resolver los grandes retos que enfrentamos del medio ambiente, de la desigualdad, de la migración, de las pandemias, etcétera. Hablando un poco de Arkansas, a comparación de los estados conindantes, se nota en el, bueno, se puede notar en el estudio que el porcentaje de alumnos inscritos en clases de idiomas en Arkansas, así como el número de alumnos es más bajo que en Oklahoma, Louisiana, Missouri y Tennessee, y que la misma tendencia se confirma en la educación superior. ¿Podemos llegar al nivel de los estados conindantes e inclusive superarlos? Sí, pues lo primero que se me ocurrió cuando estábamos haciendo ese estudio, con la idea de hacer el estudio, es que vimos que no había un plan, que los líderes de educación en el estado no estaban pensando en eso, estaban preocupados con otras situaciones, pero conversando con los padres, para los padres sí es un asunto importante de que los hijos tengan la oportunidad de continuar su propio idioma. Entonces empezamos a mirar a ver qué es lo que hay que hacer, entonces conversando con profesionales a nivel nacional, específicamente con un programa que tiene que ver del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, se llama el Programa de Educación de Seguridad Nacional. Ellos ayudaron a que varios estados hagan su estudio de la hoja de ruta del desarrollo de los idiomas y lo hicieron pues Wisconsin, Indiana, Texas, Rhode Island y es juntar a todo el mundo y decir, bueno, ¿cómo vamos a preparar a Arkansas o a nuestro estado para que aproveche la capacidad de la nueva realidad que son comunidades multilingües? ¿Cómo las vamos a apoyar en todos los servicios sociales? Porque sabemos que es muy importante que para poder educar y ayudar a la salud y al desarrollo de una comunidad, tienes que acercarte a ellos y ofrecer, ¿cierto?, todos los servicios en una multiplicidad de idiomas. Si estamos trabajando de los estudiantes de las Islas Marshalles, los latinos, los que tengan que ver de diferentes países que estén aquí en Arkansas, que se hablan más de 50, casi 70 idiomas en Arkansas. Entonces, tenemos que pensar de un futuro y cómo maximizarlo, o sea, tener un plan, que las cosas no se van a dar solas. Es más, estamos perdiendo la ventana de tener esa oportunidad de desarrollar aquí programas bilingües. Porque con cada, ¿cierto?, la migración en cierta manera ha bajado un poco, aunque parecen las noticias que no, pero en porcentajes sí ha bajado. La mayoría de los hispanohablantes de herencia son los que han crecido acá, son ciudadanos de Estados Unidos que han crecido acá, pero están perdiendo su idioma porque no han tenido el apoyo de la institucionalidad. Y eso es lo triste. Sí, porque lo que puede pasar es lo que ha pasado con todos los idiomas de migración aquí en Estados Unidos, hablando del francés, en Nueva Inglaterra, del alemán, en las grandes llanuras, lugares como Norte Dakota, Dakota del Norte, hablando del italiano, hablando del portugués, todos esos idiomas que llegaron a Estados Unidos con la migración y que se han perdido por completo. Y no estoy hablando del checo, del noruego, del holandés o otros idiomas. ¿Hay riesgo de que el español también se convierta en una lengua más sentimental, como un poco lo que es el italiano ahora en Estados Unidos, o por la simple cantidad de gente se va a conservar más tiempo? Bueno, hay varios estudios que están mirando qué es lo que está sucediendo con el español. Y, de hecho, sí, pues hay una baja de la primera, la segunda, la tercera generación. Pero yo creo que también hay unas circunstancias distintas en los medios que vivimos, la manera como vivimos con el Internet y con las comunicaciones, la música, etcétera, la globalización en general, que nuestros estudiantes tienen que prepararse en las empresas con las que están trabajando aquí en Arkansas están conectadas con el resto del mundo. Entonces ya hay una conexión mucho más distinta de lo que había y lo que sucedió, por ejemplo, con los anemanes, que fue el momento donde había la segunda guerra y había una presión política ideológica de no acercarse. Precisamente lo mismo pasó con los japoneses, que los encerraron en campamentos porque tenían miedo que con la guerra con el Japón, que los japoneses americanos iban a traicionar. Entonces había una gran presión y desprestigio de esos idiomas. Entonces yo sé que hay todavía gente que no valora lo suficiente el español y lo que el español aporta a los Estados Unidos, pero yo creo que somos más los que sí lo van valorando. Es el idioma que más se enseña en todas las universidades y en las escuelas a nivel de, en los Estados Unidos. Y eso, eso yo creo que habla de por sí, da esperanza. Empresas multinacionales como las que tenemos aquí en Arkansas, como Walmart, obviamente tienen operaciones en Latinoamérica. Sabemos que Walmart está en México y en otros países. ¿Esas empresas pueden darle un auge al español? Sí, y algo que estábamos diciendo en ese reporte, que tiene que ver muy importante de reconocer monetariamente y en términos de puestos y oportunidades cuando alguien es bilingüe o multilingüe. Esa es la idea del sello del bilingüismo y algún tipo de credenciales. Entonces, si tú vas a conseguir un trabajo y tienes credenciales que demuestras que tú eres bilingüe, si eres policía, si eres enfermero o enfermera, si trabajas en los servicios sociales, etcétera, debe haber, debe haber un, sí, mucho más claro, que quiere decir, aquí hay un incentivo económico. Y esas cosas son fundamentales. Y ya no estamos hablando solo para latinos, estamos hablando para, para todas las personas que tengan esa capacidad lingüística. Ahora, y es muy importante lo que se ha hablado, por ejemplo, en los retos que tienen que ver para la salud, por ejemplo, que es tener profesionales que sean competentes lingüística y culturalmente para poder hacer el trabajo bien. Entonces, es que no solo lo hablen, sino que entiendan un poco desde dónde viene de la persona las cuestiones culturales para poder dar esos servicios sociales que son claves para, para, para todos. Porque lo que ha sucedido, pensando en la población latina de Arkansas, si la población latina de Arkansas no le va bien, al Estado no le va a ir bien. Entonces, todos estamos involucrados en que las familias hispanas puedan levantar bien a sus hijos, educarlos bien. Todos vamos a vivir en un Estado mucho mejor y más próspero si podemos apoyarlos debidamente. Entonces, en pocos términos, podríamos decir que el aprender, el aprender y el mantener el español no me impide hablar bien el inglés. Inclusive, me va a ayudar a aprender mejor el inglés. Y el segundo punto es que a largo plazo, el hecho de hablar español y de ser bilingüe va a permitir que gane más dinero. Absolutamente. Esas son las oportunidades que el español abre puertas. Tenemos que difundir y fomentar, ¿no? De que hay futuro. Sí. Eso es lo que los padres, cada padre que se siente un rato y hable con sus hijos, que les pida despaciecito, no forzado, con cada palabra están ganándoles, ahí le están legando a ellos un mundo. Hablamos un poco de la música. Hace rato se me vino a la mente la cantante Becky G, que Becky G creció aquí, no tenía gran nivel de español, pero se dio cuenta que por su carrera artística, que era muy importante, de hecho estuvo casada un tiempo con un argentino, mejoró mucho su español y ahora toda su producción es en español. Podemos hablar también de artistas como Yaritze y su esencia, que son del estado de Washington, que cantan también en español. ¿El reggaetón o el corrido tumbado puede ayudar a salvar el español en Estados Unidos? Yo creo que si los muchachos empiezan a ver esa música en español y ven el interés en entenderla, así es. Porque cuando se valora, cuando yo estaba en Colombia, creciendo como adolescente, pues escuchábamos el rock, escuchábamos las canciones de los Beatles, Queen, todos esos sí, los íbamos traduciendo, ¿no?, en cierta manera, y era una manera que el inglés era para nosotros una motivación, y era con esas canciones que aprendimos mucha parte del inglés. Entonces, si se valora el español y si los jóvenes valoran el español y se acercan a esas canciones, ahí van a encontrar una fuente de que hoy en día no se aprende solo en la escuela, uno aprende de muchas maneras. Entonces, darnos cuenta que hay muchas oportunidades para enriquecer ese español. Ahora, muchos de los estudiantes, los primeros trabajos que tienen, también los van a poner en contacto con una comunidad, digamos, hispanohablante, y eso siempre van a ver, oh, tú hablas español, qué bueno, ven, ayúdanos en esto, en donde estén específicamente. Y también pueden, buscando maneras para que ese español valga. Ahora, pero estás hablando más de los anglos, cómo que la sociedad norteamericana, que ha estado tan enfocada en el inglés y que piensa que con el inglés se puede ir y comunicar por todas partes del mundo, y que no están perdiendo nada si no tienen otro idioma, cómo fomentar de que sí hay una gran pérdida si no tienen la oportunidad de entender la otra gente en su propio idioma. Hablando de eso, tenemos que hablar un poco de la inteligencia artificial, porque ahora van a ser las olimpiadas en París, y están equipando a todas las personas que van a recibir a los turistas, a los visitantes de los Juegos Olímpicos, con smartphone, con una aplicación donde ni siquiera se tiene que hablar inglés, nada más ellos hablan francés, el visitante habla su idioma, y el traductor del teléfono hace todo el trabajo. Mi hijo, que es bilingüe, me dijo el otro día, papá, yo estaba contando con mis idiomas para mi futuro, pero la inteligencia artificial va a hacer todo el trabajo, ya perdí mi ventaja. ¿Cómo los idiomas van a seguir vigentes en una época de inteligencia artificial? Sí, yo creo que hay muchas cosas creativas, de pensar, de valores, que no logra captar la inteligencia artificial. Yo no soy un experto en eso, obviamente, pero lo que he escuchado y algunos de los talleres que hemos ido, es como una analogía que nos daban en un taller, lo que se llama el corrector de palabras, el spellcheck. Entonces dicen, oh, pues el spellcheck, el corrector, me pone los acentos y me corrige las palabras. ¿Tengo que aprenderme las palabras o puedo usarlos para ser más rápido? Entonces yo decía, bueno, pues puedo demorar más, pero cuando tienes que entregar un trabajo ya, que hay ningún problema para hacer eso. Bueno, con muchas cosas de la inteligencia artificial, te va a ayudar para redactar algunos textos, pero ahí tiene que haber un factor humano que lo revise, que eso de la inteligencia artificial sí esté bien y sí esté bien alineada y que sí tenga, pues, los valores específicamente alrededor. De modo que cuando los estudiantes entregan un trabajo, un proyecto hecho con inteligencia artificial, nos están diciendo, bueno, lo que tú estás entregando aquí es un trabajo que gana, pasa, más o menos, una C. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que puede hacer una máquina? Se trata de ver lo que hace una máquina y cómo lo mejoras tú a lo que haría una persona pensando, un humano. Cosas específicamente en términos de perspectivas críticas, de constatar bien que si están usando las fuentes, de modo que no dejar que la máquina haga todo completamente y entregarle la vida, sino estar ahí detrás para constatar que si tú le pides que te redacte un párrafo que explique algo, cómo eso va a estar, pues, que sí tenga una revisión crítica. Entonces, yo creo que van a haber partes de eso que ayuda mucho en la comunicación, en el turismo, pero ya quizás habría que enfocarte que si tú tienes una empresa de turismo y cómo vas a atender y entender cómo piensan los turistas y entender aspectos que son más complejos, ya eso no se lo puedes dejar a la máquina. Entonces, yo creo que las tecnologías nos van cambiando la manera como vamos a pensar. Es un reto. Todos estamos ahí viendo que sí hay... Yo creo que donde nos confiemos demasiado en que podemos depender de las máquinas, ahí es donde de pronto, ¿no? Es como decir, ok, los pilotos le dicen al avión, ok, llévenme a Washington, D.C., confiamos plenamente en la inteligencia artificial. Y, ¿cierto? Y entonces, cuando de pronto, quién sabe dónde terminen. O sea, yo sí quiero que haya un piloto ahí de carne y hueso que esté revisando la máquina, aunque tenga el piloto automático. De modo que la humanidad no está lista para entregarle el piloto automático de los idiomas a la inteligencia artificial. Y eso es lo que yo creo. No, y hemos visto lo que ha pasado con los coches que se manejan solo. Han habido accidentes porque no puedes confiar totalmente en un coche, en la inteligencia artificial. Sí. Y entendemos que el factor humano se equivoca también. Entonces, es trabajar juntos. Eso. Yo llevé a mi hijo, que es bilingüe, a una taquería aquí en Fayetteville. Y, como normal, pedimos en español. Y él comentó la anécdota con su mamá, que es mexicana. Y le dijo, mamá, sucedió algo bien raro. A mi papá no se sacaron de onda porque hablaba español. Ella es más güero que yo. Pero cuando yo pedí en español, se sorprendió mucho a la señora. ¿Qué, esa anécdota, qué tiene que ver con la pérdida o la sobrevivencia del español aquí en Arkansas? Sí. Suena algo similar que haya pasado por ahí. ¿Quién es bilingüe y quién no es bilingüe? Mis hijos, cuando estaban creciendo acá, también estaban tratando de entender. Porque sabían que había el bilingüismo. Y sabían que a veces llegaban, por ejemplo, al preescolar. Y ahí mismo sabían que había que cambiar de código. Y cambiaban de código. Pero cuando de pronto veían que se sentaba alguien en el carro con nosotros y estaba hablando español. ¿Por qué él está hablando español? ¿Cierto? Cuando se le salía del esquema. Y eso es lo que sucede, el tipo de expectativas. O que de pronto íbamos para Washington y el vuelo paraba en Charlotte. Entonces, apenas nos bajamos uno de los niños chiquitos. ¿Y qué idioma hablan acá? Ellos ya estaban pensando de que, cierto, en diferentes lugares se puede hablar diferentes idiomas. Ya tienen la mente abierta. Entonces, yo creo que, en cierta manera, el bilingüismo nos sorprende siempre de qué tipo de idiomas vamos a esperar o no. Yo creo que cuando yo llegué aquí a Arkansas, podía hablar libre en español a cualquier persona en Walmart, desde un lado hasta el otro, a mi esposa. Sí, pero ya uno no se da cuenta quién está al lado y quién entiende español. Igual puede suceder con otros idiomas. De modo que los contextos bilingües siempre tienen esas sorpresas de con quién estás hablando, la persona que está al lado, que uno piensa que es un anglo y realmente puede ser una persona muy güera. Claro, claro. Muy, pues, o de diferentes idiomas. Tengo que ya no asumir eso. Sí. Sí, claro, claro. Aquí en las 52 Caras siempre terminamos la entrevista con un mensaje para los lectores de la prensa libre o de las personas que van a ver nuestra entrevista. ¿Cuál sería su mensaje para el público latino de aquí del noroeste de Arkansas? Bueno, pues, muchas gracias por esta iniciativa de las 52 Caras, de reconocer lo que hay que hacer. Mi experiencia en Arkansas ha sido muy bella. Ha tenido grandes oportunidades para mí y para mis hijos y espero que eso se dé para los demás. Me doy cuenta que tenemos que nosotros mismos en involucrarnos, los padres, los hijos, en hacer el Arkansas que queremos que haya, que sea más inclusive, no solo para el español, sino para todos, de que se comprometan en dar lo mejor, porque sé que como comunidad latina tenemos mucho para aportar a esto y que con la prensa, esa es una herramienta para empezar a enseñar a leer, por ejemplo, para ver lo que está sucediendo en nuestra comunidad, involucrarse a los padres que se involucren en las escuelas, que aprendan qué es lo que está pasando con sus hijos, que aprendan muchas cosas, porque nos toca a nosotros aprender a entender mejor el sistema para poder apoyar a nuestros hijos. Entonces, con la prensa libre, con las actividades que ofrecen ellos sobre la comunidad, es una manera de enterarse qué está pasando para cuando haya que decidir las posiciones en las juntas de las escuelas, en los espacios locales. No les estoy diciendo por quién voten, pero que voten y expresen sus voces, que miren bien a quiénes son los líderes que estamos involucrando y que animen a sus hijos a que sean líderes y ellos mismos, los padres, que continúen desarrollándose, porque la educación es para toda la vida, de modo que no importa dónde estén ahora, se puede empezar a conseguir un título de secundaria, GD, GED, GED en español, hay muchas maneras para continuar la educación. Entonces, ánimo mi gente, que sí podemos, juntos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias.